Hola, esto es KamiTips En el video del día de hoy les quiero enseñar como hacer este maquillaje que se ve muy elaborado pero a la vez es muy fuerte solo tienes que aplicar los colores y luego difuminar, difuminar, difuminar y eso es todo así que si dan viendo el video y al tiro regrese para ahora Lo primero que vamos a hacer yo ya heche mi prebase ahora vamos a utilizar una sombra plateada así y la vamos a colocar en todo el párpado móvil con este pincelito con este es muy lindo porque porque me va a ir con la lima y con la lima lo vamos a poner con la cuera y ahora lo que vamos a hacer es tomar el párpado de mi paleta de chica y después vamos a ponerla al final del ojo al dejar en el final del ojo justo en el final del ojo después vamos a dar mucho tiempo para difuminar todo esto y después vamos a ponerla al final del párpado de mi paleta de mi paleta de mi paleta de mi paleta o être así y o e y este Ahora, por favor, porque no tenemos capillas de almacenamiento. Ahora, vamos a dar uno en tomar un cepillo de almacenamiento en el acero de la huayza y de la cena. Ahora, vamos a dar un cepillo de almacenamiento. Ahora, vamos a dar un cepillo de almacenamiento en el acero de la huayza y de la cena de la huayza y de la cena de la huayza. Ahora, vamos a dar un cepillo de almacenamiento en el acero de la huayza y de la cena 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 de la huayza. Ahora, vamos a dar un cepillo de almacenamiento en el acero de la huayza y de la cena 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 de la huayza. quebronciado, no sé, de medio de luz. Y vamos a poner a donde se forma el...vámonos. En la frente igual. Último paso es colocar un labial sutil, porque es un color de labial de Maybelline, porque creo que...no sé, es así, y me gusta mucho, y la voy a utilizar porque es clarita. Yo quiero centrar la atención en mis ojos, por eso no pongo ojos en los labios, no. Espero que les haya gustado este tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado este que les sirva para que sean divinas, divinas para Nochebuena y que les cumplan todos mis deseos. No olviden suscribirse, ponerle me gusta, y también comentar en los comentarios abajo. Recuerden que tengo Facebook, los voy a dejar pura acción, no sé qué onda. Así que... eso, que pasen una feliz Navidad, les deseo lo mejor, y... sigan hartos ralo, y lo importante es pasarlo en familia, no se las da. Así que les mando un beso enorme, me despido, y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!